Que para mí la muerte es una esperanza, una gran esperanza. Hice un consuelo, la idea es que voy a morir enteramente. Si mora en consuelo. No se les interreligiosa como se les arregla con la idea de la inmortalidad, de culpas, de castigo, de premios, de castigo, esto es algo que es absurdo. Yo creo que... Yo no creo muy bueno, pero creo que en general no merezco ni castigos ni premios. No creo ser importante por una divinidad, si es que es una divinidad. Lo cual es lo que yo lo soy también, pero en todo caso, ser una divinidad, estoy seguro de que yo soy perfectamente invisible, pero ser una divinidad. Mi madre me dijo, trabaje mijito, pa' que Diosito lo bendiga y lo exalte. No alarde mucho en estos terrenos, que menos tú piensas es el ser culpable. Camino en sigilo, siempre hablo distante, serio, en la pista y palabras tan darte. En poco objetivo y estudio, constate el mundo, si es mío decreto elegante. Báilalo como tango. Bailando disfruto yo. Báilalo sin jorobo. We can't stop. Báilalo como tango. Bailando disfruto yo. Báilalo sin jorobo. We can't stop. Tawala me dijo, hijito, sea grande, le abre su camino a rendirse ante nadie. Disfrute camino, agradezca a su madre que vida hay y la muerte. Expectante los vicios, aparte, mujeres no manden. Las drogas son malas, honestos, desastros. Lo dice wey, si te entendiste, compadre, o quieres también que el culo te raye. Báilalo como tango. Bailando disfruto yo. Báilalo sin jorobo. We can't stop. Báilalo como tango. Bailando disfruto yo. Báilalo sin jorobo. We can't stop, stop, stop. Si se me balas y no esperen flores. Gang, te jode que te ignores. Mami, no pierdas el tiempo que estaré. Ganado con Rusa a mis alrededores. Me tocó recaer por falsas amistades. Perdón, juni, que me demore. Aprovecha antes que me evapore. Que luego de esto no creo que me enamore. Sé que tú me prefieres porque como yo nadie te limpia los inyectores. Tantos muertos caídos en mi barrio me hizo cambiar. Solo va que hoy mejore. Que las mujeres me oren. Y cuando yo te perfore, no guardes rencores. No subestimes a los perdedores. Que algunos terminan domando sectores. Báilalo como tango. Báilalo, disfruto yo. Báilalo sin jorobo. We can't stop, stop, stop. Báilalo como tango. Báilalo, disfruto yo. Báilalo sin jorobo. We can't stop, stop, stop. Dímelo güey. Squay, squay. Te sale el cuchillo. Ajá, ajá. Grandpa. Ajá. ADN, bendito récord. Bendito récord. La mano negra. La mano negra produciendo en la casa. Yeah. It's Maracay. It's Maracay. Yeah. ¿Qué quieres que te diga? Tú es pa' hombre, pa' pa' hombre, pa' pa'. No hay ganas de él, pa'. Yeah. Wey Wilson. A Prisimo Oreto. Prisimo Oreto. Last Dome.